Bueno, super interesante este primer bloque de lo que ha sido la convención anual de Camarco ciclo Camarco 2023 y hablando del mismo estamos con Nicolás Palestini Bramovich para que nos dé detalles de lo que va a ser el primer encuentro ya específicamente hablando de innovación. ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? Bien Javi, encantado de estar aquí en Radio Cámara. Bueno, Nicolás es muy conocido, si nos siguen a nosotros, obviamente van participando del ciclo Camarco y especialmente del área de TIC de transformar e innovar la industria de la construcción. Nico, protagonista como siempre en esta ocasión, nos va a dar un poquito más de detalle de lo que va a suceder la próxima semana, 9 y media del jueves 13, aquí en la Cámara Argentina de la Construcción, comienza Innovación en la Construcción. Te pido que nos des primero un detalle más profundo de quiénes van a estar participando, qué va a suceder ese jueves. Excelente, a ver, el próximo jueves, como bien habías mencionado, tenemos un nuevo encuentro del ciclo Camarco, particularmente del eje de TIC. Este año lo que vamos a trabajar es específicamente sobre sustentabilidad en la industria de la construcción, cómo ir hacia una industria mucho más verde, más consciente sobre su impacto y también qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está llevando a cabo tanto localmente como otras experiencias internacionales en esa materia, de qué manera podemos inspirar a nuestros socios y hacerlo todavía mucho más grande esa huella positiva, cómo se transforma en positiva la huella. Bueno, un poco es la esencia y la idea de este ciclo que podamos visibilizar cómo se está trabajando en la industria de la construcción, que se trabaja mucho pero tal vez a veces uno no tiene la información precisa, bueno, la idea es que sea un canal de difusión para mostrarles qué sucede. Bueno, en primer lugar, estén en el país, contanos un poco cómo se trabaja en esta modalidad de la República Argentina, estamos evolucionando, danos un poco más de info. A ver, es un tema bastante incipiente o por lo menos tiene un desarrollo bastante temprano en Argentina, hay emprendimientos que se están haciendo cargo, sea desde la innovación en los materiales, los nuevos métodos y técnicas constructivas, hay emprendedores que ya se están ocupando de eso, del mismo modo también hay empresas, inclusive socios de la cámara que están con esa agenda de descarbonización, de industria y de construcción mucho más verde. A nivel global, como una foto, Argentina está todavía en un estadio muy temprano, pero no está muy lejos de la realidad de la industria en otros países a nivel global. Es una temática que nosotros somos un pequeño engranaje dentro de un problema o un desafío de innovación que es mucho más grande. Para dar un contexto, la industria genera casi el 40% de las emisiones anuales de carbono, consume casi el 40% de las materias primas, genera casi 46 millones de toneladas métricas anuales de residuos de la construcción y la demolición. Entonces, es una problemática que es súper transversal, desde la extracción de los recursos, la fabricación, el diseño, la construcción, hasta la etapa final o en realidad la post construcción cuando esos proyectos pasan a tener otro uso o se demuele. Entonces, es una problemática que nos afecta a todos como cadena y en realidad es de dimensión o de escala global. ¿Cuál sería el norte a seguir? Cuando tenemos que comparar, las comparaciones son odiosas, digo bien, pero bueno, si tenemos que tal vez mirar un país o una región específica que, podemos decir, ¿es el camino, es por ahí o es por ahí quienes están más evolucionados en esta materia? Es una buena pregunta. Yo me animaría a decir, y es una opinión personal, creo que la Comunidad Europea ha venido desarrollando mucha legislación y se ha venido preocupando activamente en los últimos años sobre esta temática. Justo particularmente vamos a invitar a dos casos de esa zona para que nos puedan contar y también nos puedan inspirar. No obstante de ello, también hay casos cercanos, digo, en la República de Chile también se está haciendo mucho y por lo menos esfuerzos sostenidos de los últimos diez años, tanto en política pública como en nuestra propia Cámara Romana, la Cámara de la Construcción en Chile, se está haciendo mucho y realmente es inspirado el trabajo que vienen haciendo. Contanos un poco, Nico, de los participantes quienes van a estar presentes el próximo jueves para, bueno, darnos un poco más detalles de lo que será esta impronta de, bueno, Agenda Verde lo podríamos mencionar. Totalmente. A ver, tenemos varios invitados destacados. Vamos a comenzar con una exposición a cargo de Tomás Kirchmeier, que es el director ejecutivo del Instituto Frankhofer y su iniciativa específica para la innovación en la construcción. Vamos a tener un panel sobre ciudades sustentables a cargo de Felipe Vera, que es un especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a invitar a Luitza Jeppe, que es una de las coordinadoras de Círculo Arbal y es una aceleradora alemana para emprendimientos de impacto en la industria de la construcción. Vamos a conversar sobre un caso de una empresa constructora de Chile, que se llama SACIR. Vamos a hablar también sobre nuestro propio ecosistema emprendedor y algunos casos propios de TIC, como el caso de Aisy Brick, liderado por Zenon Santiago y el caso de Fotio, que es un emprendimiento chileno, también de base tecnológica a cargo de Matías Moyá. Y vamos a tener también una experiencia, vamos a compartir un panel con un profesional del equipo del Ministerio de Energía de Chile, para que también nos puedan contar sobre lo que han hecho y aprendido en materia de eficiencia energética a partir de su más reciente ley de eficiencia energética. Esos son los grandes rasgos, los bloques temáticos que vamos a desarrollar durante el día. Puede que me haya olvidado de algo, pero vamos a ir por ahí. Bueno, espectacular. Sabemos que el encuentro, el evento comienza a cerca de las 9 y media de la mañana, hasta el mediodía se va a extender con seguridad, y que forma parte del ciclo Camargo 2023. Y que, esto quizás ya lo podemos mencionar, llegado a fin de año, seguramente tendrá lugar la experiencia TIC, que es un poco el raconto de todo el trayecto anual, desde la convocatoria TIC, poder estar aquí en lo que es este encuentro, estas charlas que tienen que ver con el ciclo Camargo, y llegar a la experiencia en donde, bueno, veremos, por ejemplo, vos recién mencionabas Easybrick, que estuvo presente en la convención, de hecho, justo ahí quedamos en el resumen un poquito de lo que podíamos conversar con los parques. Exacto. Los que estaban atentos, los que estaban enganchados al vivo, vieron que Easybrick forma parte del ecosistema, como tantas otras startups están dentro de la plataforma. ¿Y convocatoria qué? Ya tenemos abierta hace un mes. ¿Cómo viene la convocatoria? Contame un poquito. Viene bien. Ya tenemos algunas primeras postulaciones. Probablemente en las próximas semanas anunciemos a los primeros seleccionados de esta convocatoria, que se va a extender hasta el mes de octubre. Estamos haciendo convocatorias mucho más largas para que la ventana de trabajo y de ideación de aquellos que por ahí todavía no tienen nada pero se inspiran con nuestros desafíos y puedan participar en algún momento que les resulte más favorable a lo largo del año. Eso por un lado. Y por otro lado, también seguido al evento del Ciclo Camarco, vamos a estar también en las próximas semanas lanzando nuestra segunda edición de la convocatoria para estudiantes universitarios. Aquellos futuros profesionales que nos interesa que se expongan a cuáles son estos desafíos y también sean parte propositiva de esas soluciones que buscamos generar. Totalmente. A parte de la idea, es una de las ideas de TIC, aquellos estudiantes que están un poco en la búsqueda de tratar de reperfilarse, ver para qué lado va a apuntar cuando estén finalizando su carrera. Bueno, es un muy buen lugar para encontrar apoyo, ¿no? Y exponerse. Exactamente. Poder trabajar junto a la innovación en la construcción. Nico, bueno, nos estaremos viendo seguramente el próximo jueves. Se están ultimando los detalles. Invitamos a todos a que se sumen al nuevo encuentro en esta ocasión de innovación en la construcción. La posibilidad de inscribirse la tienen a través de la página de Camarco, camarco.org.ar. Es bastante fácil y cuando ingresen ya simplemente llenar el formulario. Correcto. Y recordamos que es una modalidad virtual en esta ocasión, así que se van a conectar a través de Livestream y van a poder ver a todos los disertantes de este nuevo encuentro. Así que bueno, ansiosos, te vemos la próxima semana, ¿te parece? Así es. Gracias por estar y te invito.